¡Suscríbete! Ay, papi, ¿sabés qué hablás cuando dormís? Soy periodista. ¿Periodista? Qué bueno, y decime, ¿qué querés saber? Bueno, a Valeria la mataron, ¿no? Es un dato o algo que me ayudó. El tema es que había mucha plata, mucha plata, ¿entendés? No van a parar hasta que todo esto se convierta en un escándalo. Tienen... Tienen unas fotos. ¿Qué fotos? En las que estamos los dos. ¿Dónde están las fotos? ¿Y dónde está la guita? ¿Te gusta la fiesta? ¿Te gusta de verla? Pues esta noche es que mamá no se está. ¡Dejenme ir! ¡Dejenme ir! ¡Y yo te gusta que te ve! ¡Y yo te ve! ¡Acá! ¡Y yo te gusta que te ve! ¡Y yo te ve! ¡Y yo te ve! ¡Oh! ¡Los palos! ¡Y yo te gusta que te ve! ¡Y yo te gusta que te ve! ¡Oh! 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 De presentir la verdad y demostrarla, hay una zona oscura. La verdad, la verdad. Si se tratara de la verdad. ¿Y si no es más que un espejismo? ¡Ah! Y bienvenido al país de las maravillas. ¡Divertite! ¿Qué? ¿Y vos qué opinas de todo esto? Nada. Yo saco fotos. ¡No! ¡And сохé Biden! ¡Ágh! ¡Silta, no! ¡No! ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.